Un general de división diplomado del Estado Mayor, Guillermo Moreno Serrano, rindió protesta ayer lunes como nuevo comandante de la zona militar asentada en Acapulco, Guerrero. Es que han tenido que recurrir a militares para labores policíacas y para jefaturar. Pues sí, y ahí siempre ha habido militares muy destacados, porque siempre ha habido intranquilidad social en Guerrero. Entonces ahí estuvo este general Chaparro, por cierto. El que era escolta de Colosio. De Colosio, ahí estuvo en esa zona militar. Moreno Serrano sustituye a Daniel Velasco Ramírez. Las órdenes que he recibido son fortalecer las instituciones, lograr mejoras en la coordinación y apoyo para buscar y encontrar excelentes resultados en beneficio de la población de Guerrero. O saber si lo consigue, porque se ha alardeado mucho de Guerrero seguro. En vista de tantísimo desmán que se cometió ahí, en Acapulco principalmente, tiene maestría en Administración para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. Así que, a ver si efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federal pueden bajar los índices de violencia a 10 días de que arrancaron Operación Guerrero seguro. Esto no puede estimarse por los muertos o los detenidos. Tendremos que esperar un periodo más amplio, ¿no? Sí. Para saber si este tipo de vigilancia estricta y con un cambio, aunque sea pequeño de estrategia, porque también en Veracruz, Veracruz seguro, pues ya no más falta que le pongan la etiqueta y el nombre a cualquier lugar para que ya la gente se tranquilice. Pues es una especie de invocación así tipo, ujo, mágica. El secretario de Marina se reunió con el gobernador de Veracruz para ver cómo manejan en esta entidad el control del crimen organizado. Dice Marina que la reunión también tuvo presente a otras autoridades de órdenes de gobierno proyectos para mejorar la cooperación entre Marina y dependencias participantes. Nunca habíamos visto esto, operaciones coordinadas de marinos o de soldados. Y fíjate, qué curioso, Veracruz está encomendada a la Secretaría de Marina Armada, mientras que Acapulco, de todo Guerrero, está en manos del ejército. Tal vez ahí se va a ver quién es más eficaz. No, pues es que ha sido siempre más preeminente la actuación de la Marina en Veracruz. En Veracruz, ahí está su escuela. Sí, además, en el Guerrero, pues el ejército siempre ha tenido las operaciones en lo más intrincado de la sierra de Guerrero, que es muy abrupta, muy difícil de llegar. En cambio, en Veracruz no hay tantas zonas así difíciles o apartadas. Además, estos marinos fueron los que lograron el aseguramiento de los ocho del cartel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, más abreviado, matacetas.